¿Cómo la trayectoria, la experiencia del CGV en la producción de vacunas ha impactado, ha ayudado en todo este proceso de presentar dos candidatos vacunales? ¿Qué es lo que los diferencia de los candidatos vacunales del Instituto Finlay? ¿Y en qué momento estamos en el desarrollo de Mambisa y Dardal? Bueno, muchas gracias Randy y un saludo para todos los que están aquí y también para nuestro pueblo que nos escucha. Bueno, siempre es bueno actualizar a nuestro pueblo y transmitirle la confianza de las potencialidades que tiene la industria biotecnológica y farmacéutica cubana, que nos permitió también actualizarnos día a día con los elementos que iban ocurriendo a medida que la pandemia iba avanzando y preparar nuestras capacidades intelectuales y tecnológicas para enfrentar esta situación de salud. ¿Qué pasa? Que el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que por cierto cumple 35 años, es fundado por FIDER este año. ¿Julio de este año? Julio de este año, primero de julio de este año, también puso en función de este problema todos sus productos y moléculas. Otros compañeros nuestros, científicos nuestros, han pasado también por la mesa redonda explicando otros productos que tiene el Centro en el protocolo de actuación cubano y también, bueno, me uno a las palabras del doctor Vicente. Nosotros somos representantes aquí para trasladar todo el esfuerzo de un colectivo de profesionales, tecnólogos y biotecnólogos que son jóvenes, menos jóvenes, pero que realmente no descansan para trasladar los resultados lo más rápido posible a la salud de nuestro pueblo. Y ese es el caso de las vacunas. O sea, una vacuna puede resultar eficaz en poderse poner, digamos, en los sistemas de salud, pero en tiempos de pandemia los tiempos son también de otra manera. Entonces, si me ayudan con la próxima pantalla, quisiera comentarles, o sea, realmente la industria nuestra estaba en condiciones de asimilar el conocimiento y a partir de nuestras propias capacidades plantearnos hacer vacunas. Teníamos el Instituto Finlay de Vacuna con una amplia experiencia, está el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología que tiene sus vacunas recombinantes de la hepatitis B. También participó en el desarrollo tecnológico de la vacuna contra el hemófilo influenzae y también ha preparado vacunas pentavalentes que protegen contra cinco antígenos. Pero no solo eso, en la siguiente lámina podrán ver cómo continuamos trabajando en otros candidatos que son también de interés de salud pública, como el Dengue, el Zika, el VIH, y también trabajamos en inmunoterapias activas contra el cáncer que también son un tipo de vacuna. De tal manera que, teniendo en cuenta también en la próxima pantalla que esta amplia experiencia en el manejo de la ingeniería genética para poder utilizar genes o información genética de otros organismos y ponerlos en sistemas hospederos de bacterias o levaduras, bueno, pudimos también planteando en nuestras instalaciones diseñar estas moléculas o estas proteínas del sitio de unión al receptor. También hemos tenido un amplio desarrollo en las plataformas de diseño bioinformático, lo que nos permitía también elaborar determinados diseños y determinadas estructuras de este propio dominio de unión que nos pudieran favorecer determinadas formulaciones. La bioinformática también, que por supuesto forma parte del acervo de la industria nuestra, pero también es en colaboración con otras instituciones del país. También tenemos un amplio diapasón de productos farmacéuticos y vacunales y hemos utilizado prácticamente cualquier organismo vivo, excepto el hombre, para expresar estas proteínas, y eso nos planteaba entonces la posibilidad real en Cuba de, personalmente pienso que eso también es independencia y soberanía. Muy importante en estos tiempos. Exactamente. Y en este caso, pongo un ejemplo que es muy conocido por el pueblo cubano, la vacuna recombinante contra la hepatitis B, es la expresión con una levadura recombinante del antígeno en superficie de la hepatitis B, que se produce en los fermentadores que se encuentran en nuestras instalaciones, que se termina en el centro de biocen, en el centro de biopreparados, o sea, un sistema productivo también establecido, que además tiene una amplia cobertura, todos nuestros niños se vacunan al nacer con esta vacuna, que es producida en Cuba en nuestras instalaciones. ¿Millones de dosis se han hecho la vacuna? Millones de dosis, toda la población menor de 28 años en Cuba se ha vacunado con la vacuna recombinante contra la hepatitis B. Entonces, creo que son elementos que nos colocaban en una situación favorable para enfrentar nuestros propios proyectos de candidatos vacunales. De tal manera que en el caso nuestro, en el centro de ingeniería genética, nos planteamos dos candidatos vacunales. Pero esto se gestó a partir de un grupo de expertos que trabajó, o sea, que estaban todos los centros de Biocuba Pharma, la Universidad de La Habana, donde se fue estudiando, generando, discutiendo hacia dónde enfocarnos. Y nos enfocamos nosotros entonces en las vacunas de subunidades. La posibilidad de aislar un pedacito de esa llave que plantea el doctor Vicente para entonces expresarla en los sistemas tecnológicos que tenemos, obtener grandes cantidades y, bueno, poder evaluarlo en los ensayos clínicos. En el CLB tiene dos candidatos vacunales que son los que van delante, que son Aldala y Manvisa. Continúa la investigación con otras moléculas, porque tenemos también la capacidad de sintetizar péctidos. Las vacunas pertídicas también son otras plataformas que existen en el mundo. De hecho, hay uno de los candidatos vacunales rusos, que es una vacuna pertídica. Por tanto, sigue siendo interesante, para no quedarnos tampoco atrás, a nivel de la investigación preclínica, evaluar, porque, bueno, si bien estamos utilizando una parte de la proteína de la espícula o de la espiga, hay otras zonas que también son interesantes para la generación de una respuesta inmune neutralizante al virus. Y, bueno, también ya nos sumamos, como las instituciones que se encuentran presentes, convocados por BioCuba Pharma y el país, en estudiar el fenómeno de los mutantes que han ido apareciendo. Y entonces hemos tenido la capacidad de diseñar un gen que contiene estas mutaciones, y este gen, bueno, será puesto en el mismo sistema de expresión para producir esta proteína mutada y poder evaluar cómo las respuestas que induzcan nuestras vacunas podrían ser capaces también de estar combatiendo estos mutantes, de estos mutantes a parecer en nuestra condición. Bueno, entrando en materia, como se dice, les hablaré entonces de los dos candidatos vacunales que tiene el 6GB en estos momentos en estudios clínicos, que uno esencialmente explora la administración intranasal, es el 6GB 669. Es una tradición en el 6GB cuando se abre un proyecto nuevo, tiene un código y después va, la vida misma le va definiendo un nombre, aunque ciertamente ya la población identifica más los nombres de manvisa y aldala. Por eso yo voy a seguir usando estos nombres, ¿no? Y está el 6GB 66, que es el más conocido como aldala, que explora la vientra muscular. Ahora, ¿qué son los ingredientes que contiene el 6GB 669? El 6GB 66 aprovecha también un resultado precedente y esto coincide con lo que ha hecho la comunidad internacional, utilizar las plataformas conocidas para rápidamente desarrollar los candidatos vacunales y acortar los tiempos para ponerlos a disposición de la salud. En este caso nosotros teníamos una amplia investigación, incluso el registro de una vacuna, que es la Evernavac, que es una vacuna terapéutica para el tratamiento de aquellas personas que están infectadas con el virus de la hepatitis B. No es una vacuna para aplicar en Cuba, porque en Cuba no tenemos ese problema, pero en el mundo hay más de 300 y 400 millones que están enfermos crónicamente con el virus de la hepatitis B. Y el antígeno de la nucleocálcia del virus de la hepatitis B tiene unas propiedades inmunomoduladoras muy importantes que inducen la inmunidad innata, que es la inmunidad que primero nos defiende de un agente extraño. Y hemos evaluado que combinándolo con un antígeno específico, esta formulación puede dar una respuesta inmune potente contra ese antígeno específico. Entonces, ¿qué hicimos? El dominio de unión al receptor que habíamos expresado en la levadura pique-pastori, lo unimos entonces, lo formulamos con el antígeno superficial de la nucleocálcia y preparamos entonces una cuyo estudio clínico se denomina manvisa. Y aquí fuimos atrevidos. Digo, bueno, ya Soberana Valante va evaluando la vía intramuscular. Bueno, vamos a evaluar la vía nasal, la próxima, por favor. ¿Verdad? El lugar de entrada del virus. Exactamente. Realmente es muy atractivo y también es muy, digamos, también sería muy amigable, ¿no? Que la vía intranasal fuera una vía de inmunización para una vacuna que se pudieran aplicar. Entonces, hay muchas personas que están en concepto que seamos los de la nariz. Exactamente. Entonces, la vía mucosa, además, que es el puerto de entrada del virus, también participa activamente en desatar una respuesta inmune contra el virus. De hecho, en los estudios moleculares y mecanísticos que se han hecho, se ha visto que es que falla muchas veces la respuesta a nivel de las mucosas y por eso el virus puede seguir penetrando, puede seguir colonizando otras células del epitelio del pulmón y otros órganos que son dianas después de la enfermedad. En este caso, entonces, formulamos estos dos componentes, el antígeno de la nucleocares y de la hepatitis B y nuestro antígeno específico, el RBD nuestro específico, en formato de spray. Ahora, nosotros sabíamos que esta vía intranasar es una vía que, además de estimular la respuesta de anticuerpos, también puede estimular la respuesta de células T. Esto es algo que refuerzo lo que decía el doctor Vicente. Si bien nosotros estamos enfocados a evaluar la respuesta de anticuerpos, también estamos planeando en todos nuestros candidatos vacunales evaluar la respuesta T, porque es una respuesta que de estar expresándose también podría ser una forma muy efectiva de combatir. En este caso, en este caso, nosotros sí nos fuimos desde la primera vez a inmunizar con tres dosis y en este caso lo que nos diferenció, en el caso este específicamente de manvisa, es que establecimos dos esquemas de inmunización o dos pautas de inmunización diferentes. Uno le llamamos coloquialmente esquema corto, que es que los individuos se inmunizan a intervalos de 0, 14 y 28 días. En un mes usted tiene tres inmunizaciones y a eso le llamamos esquema corto. Y el esquema largo es aquel en que el individuo se inmuniza el día 0, el día 28 y el día 56. O sea, recibe tres vacunas, pero espaciadas en un mes. En dos meses. ¿Qué nos planteaba esto interesante? Bueno, con el esquema corto íbamos a tener la posibilidad también de enterarnos de manera breve qué estaba pasando con la capacidad de inducción de una respuesta inmune específica con nuestro candidato a vacunar. Y en tiempos de pandemia, una intervención rápida también es válida. Aunque la inmunología no decía mucho que fuera un esquema corto el que podría funcionar mejor, porque aquí sabemos que la inmunología, la maduración de la respuesta es más efectiva cuando uno inmuniza. Cuando ya poco más el tiempo. Exactamente, intervalos más amplios. Pero bueno, estábamos en una situación en que había que ser, digo yo, atrevidos para obtener información rápidamente. Entonces, este estudio clínico MAMVISA que se realiza en el Centro Nacional de Toxicología aquí en La Habana, que realmente son un colectivo que nos ha apoyado tradicionalmente y en este tiempo de pandemia a todas las instituciones que se han planteado una posible solución, estamos convencidos que lo han hecho. Es donde se conduce el estudio clínico MAMVISA, donde hay 88 voluntarios, cuatro grupos de estudio, y este estudio comenzó el 7 de diciembre. Bueno, este estudio fue aprobado por el CERME, ha sido supervisado por el CERCE. Estos estudios tienen un comité independiente de datos que evalúa independientemente de nuestra conciencia lo que va pasando. Y hay una evaluación muy afinada, muy seguida de las inmunizaciones. O sea, la primera inmunización, se evalúa la seguridad y después que se dice, bueno, adelante con la segunda inmunización. Y insisto en esto porque no porque en Cuba estemos haciendo estos candidatos vacunales y estemos avanzando regulatoriamente rápido, estamos haciendo algo distinto a lo que se está haciendo en el mundo. Y se está haciendo con muy buenas prácticas clínicas y apegado a las regulaciones.